América Malherida Mi mano blanca en Bolivia, franca a tener que el pírculo mayo me lleve y me traiga el mamoré por el sur de espaldas negras Si fuera yo, las noches alumbraría con incendios de algodón Las noches alumbraría con incendios de algodón Hay pueblo de todas partes, al pueblo contigo iré pie que pie que, hermano, iremos ya que pie con pie Hay pueblo de todas partes, al pueblo contigo iré pie que pie que, hermano, iremos ya que pie con pie No hay que en inglés llorando, hay bien patuá Que entapiame en todas las islas, sin dudas sin libertad Que entapiame en todas las islas, sin dudas sin libertad Por el sur de espaldas negras, que fuera yo Las noches alumbraría con incendios de algodón Las noches alumbraría con incendios de algodón Los barbudos en mi tierra, cantando van Con campesinos y hombreros, y no se separarán Con campesinos y hombreros, y no se separarán Bailiendo por nuestra América, bailiendo así Con Bolívar a caballo, y en su tribuna Martí Con Bolívar a caballo, y en su tribuna Martí A pueblo de todas partes, a pueblo contigo iré Sobre unos versos del poeta cubano Nicolás Guillén A pueblo de todas partes, a 마ñaclar a caballo, y en su tribuna Martí ¡Gracias! Gracias.